Muy buenas a todos. Hoy es día 11 de julio de 2022. Les habla Carlos Mascareñas Pérez Cíñigo, perteneciente al Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales, adscrito como colaborador honorario al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación de la Universidad de Cádiz. Y hoy vamos a hablar de la guía básica operativa no oficial ante riesgo de tsunamis para colaboradores de la Red Nacional de Radio de Emergencia en Cádiz. Ante el éxito que tuvimos con la guía también básica operativa no oficial sobre eventos nucleares, hemos decidido sacar esta nueva guía básica sobre tsunamis para que los operadores de la Red Merge de Cádiz sepan lo que tienen que hacer. Lo primero que tenemos que decir es que este vídeo es meramente divulgativo, que se han utilizado las fuentes de Internet que se citan en cada momento, no pretende ser un manual o libro de texto y, aunque la protección civil sí es una de las líneas de investigación del Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz, la génesis en la formación de tsunamis y su comportamiento no lo es. Por dicha razón utilizamos fuentes generales externas de acceso público. Un tsunami o maremoto es un evento complejo que involucra un grupo de olas en un cuerpo de agua. Este grupo de olas tiene gran energía y tamaño variable y se produce cuando se desplaza verticalmente una gran masa de agua por algún fenómeno extraordinario. Por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, detonaciones submarinas, deslizamiento de terreno, desprendimientos de hielo de un glaciar o impacto de meteoritos. La información que estamos utilizando la extraemos de la Wikipedia. Seguimos diciendo que no es que nos guste mucho la Wikipedia como fuente de información, pero como no es un trabajo académico, pueden ustedes tranquilamente consultarla. Es mucho más extenso de lo que vamos a decir aquí. A diferencia de las olas oceánicas normales producidas por el viento o por las mareas, que son generadas por la atracción gravitatoria del Sol y la Luna, por las mareas, un tsunami es generado por el desplazamiento de agua. Tenemos aquí dos placas tectónicas y en algún momento aún no se sabe por qué una se levanta y otra baja. En el momento que una se levanta, o sea que baja, se queda igual, ¿vale? En el momento que hay un levantamiento del terreno, ese movimiento es trasladado hacia la superficie del agua. Y esto, si son cuatro kilómetros de agua, pues imagínense la cantidad de energía que lleva hacia arriba. Si sube un metro, pues puede que suba aquí un metro. Entonces tenemos, por un lado, la amplitud que va de pico a pico, o sea, de pico a valle, pico a valle, amplitud, el periodo, que es el tiempo, perdón, la longitud de onda, la longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos valles o entre dos picos, y fíjense que aquí hay una masa de agua que se va trasladando por la superficie del mar hacia la costa. Bien. Ese tipo de ondas se desplaza una cantidad de agua muy superior a las olas superficiales producidas por el viento, y se calcula que el 75% de estos fenómenos son provocados por terremotos, en cuyo caso reciben el nombre de tsunamis tectónicos. La energía de un maremoto depende de la altura de la ola, que hemos hablado de pico a valle, la longitud de onda, es decir, la distancia entre dos valles o entre dos picos, y la longitud de su frente. Esto ya es en perpendicular a la onda. ¿Cuántos kilómetros tiene esa ola? De largo, o de ancho, mejor dicho, de ancho, más que de largo, de ancho. Fíjense que altura por longitud de onda nos está dando una superficie, y si hablamos de anchura, nos está dando un volumen de agua terrible. La energía total descargada sobre una zona costera también dependerá de la cantidad de picos que lleve el tren de ondas, es decir, la cantidad de olas que nos puedan llegar. No va a ser una ola de mar, va a ser una subida de agua durante bastante tiempo que va a arrasar la costa, que va a entrar en la costa. Puede que luego vuelva para atrás, o puede que se quede, ya va a depender de cómo sea la costa. Es frecuente que un tsunami viaje a grandes distancias y va disminuyendo la altura de sus olas, pero siempre mantendrá una velocidad determinada, dicha velocidad, por la profundidad sobre la cual el tsunami se desplaza. Normalmente, en los casos de tsunamis tectónicos, la altura de la onda del tsunami en aguas profundas es de un metro, pero la longitud de onda puede alcanzar varios cientos de kilómetros. Esto es lo que permite que, aun cuando la altura en océano abierto sea muy baja, esta altura crezca de forma abrupta al disminuir la profundidad, con lo cual, al disminuir la velocidad de la parte delantera del tsunami, necesariamente y por acumulación, crece en altura, por transformación de la energía cinética en energía potencial, que es lo que se llama el principio de conservación de la cantidad de movimiento. De esta forma, una masa de agua de algunos metros de altura puede arrasar, a su paso, hacia el interior de la costa. Y aquí tenemos ese concepto. Una ola muy larga, con una longitud de onda muy larga, y no muy alta, en alta mar, cuando se reduce la profundidad, se frena, en la parte de abajo, en la parte de la arena del fango, se frena y se empieza a acumular agua encima. Y cuanto menos profundo sea, más acumulación de agua hay hasta que la ola rompe. Lo mismo que en el rompeolas de una playa. Cuando vemos que rompe la ola, lo que está pasando es que se acumula el agua y pasa el agua que viene detrás, sobre la que está aquí, pero ¿qué pasa? Que en este caso no son centímetros, aquí podemos hablar de metros. Y con esta energía, con esta cantidad de masa que se mueve a una velocidad, llega hasta varios kilómetros del interior. Todo dependiendo, obviamente, de cómo sea la costa. Bien, en el Golfo de Cádiz hemos tenido varios maremotos o tsunamis históricos que han sido estudiados por investigadores de la Universidad de Huelva. El más famoso es el del 1755, conocido como Terremoto de Lisboa. Y les aconsejo que vean este vídeo que tenemos aquí, que es el de el ejercicio 1755 de 2012, que hizo la Remer en Cádiz, donde se recrearon los datos del terremoto de Lisboa y se comprobó la posibilidad de comunicaciones de la Red Nacional de Radio de Emergencia en Cádiz. Bien, la predicción de tsunamis sigue siendo poco precisa. Aunque se utilicen mareógrafos y aunque se utilicen bollas, el tiempo de la alerta se gasta en el cálculo del epicentro, saber dónde ha sido el terremoto y cuánto tiempo va a tardar en llegar a la costa. A partir de ahí, en el momento que se sabe que se ha producido, que se ha detectado por las bollas un tsunami, hay que enviar una serie de mensajes a través de una serie de redes europeas de vigilancia de tsunamis hasta la Dirección General de Protección Civil y desde el CENEM hasta la población. En el artículo 12 de la Ley 17 de 2015 del Sistema Nacional de Protección Civil se dice que se crea la Red de Alerta Nacional de Protección Civil como un sistema de comunicaciones de aviso de emergencia a las autoridades competentes en materia de protección civil sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas a fin de que los servicios públicos esenciales y los ciudadanos estén informados en cualquier amenaza de emergencia. Es más, estos días, en julio de 2022, se está probando la Red de Alerta Nacional a través de mensajes cortos masivos hacia la población. Lleva un poco de retraso, pero ya por fin funciona. Aún así, los sistemas de alerta no son eficaces en todos los casos. En ocasiones, el terremoto generador puede tener su epicentro muy cerca de la costa, por lo que el lapso de tiempo entre el terremoto y la llegada de la ola será muy reducido. En este caso, las consecuencias son devastadoras debido a que no se cuenta con tiempo suficiente para evacuar la zona y el terremoto, por sí mismo, ya ha generado una cierta destrucción y caos previo, lo que hace que resulte muy difícil organizar una evacuación ordenada. Y esto, al parecer, fue lo que pasó en 2004 con el Océano Índico. Pero aquí estamos en España y suponemos que las construcciones van a aguantar lo suficiente para poder servir de refugio. Vamos ya a la guía operativa, guía básica, y qué tenemos que hacer ante un terremoto en Cádiz. Bueno, pues ante un terremoto en Cádiz, con la posibilidad de que pueda venir un maremoto, lo que tenemos que hacer es lo que pongo aquí, que va en sentido justo contrario a lo que hay que hacer. Primero, cuando haya un maremoto, lo que vamos a ver es que el agua de la playa se retira muchos más metros de lo normal y después vendrá la gran ola para invadirlo todo. Bien, ¿cómo tenemos que actuar? Pues tenemos que actuar con evacuación vertical, previsión logística, previsión estratégica, previsión táctica, previsión logística, tener un plan de reunificación familiar y favorecer la concienciación grupal. Si vemos esta foto, lo que estamos viendo es el tsunami de Japón, donde había un muro de contención de 10 metros de altura, que está en este momento en la foto siendo arrasado, es decir, que la ola ha superado los 10 metros y está inundando una de las calles de Japón. Lo único que podemos hacer es ganar altura como sea y para eso tenemos que subirnos a los edificios más cercanos que tengamos y con mayor altura posible. Tenemos que tener una previsión logística. Después de la evacuación comienza la supervivencia. Seguramente en la Bahía de Cádiz nos quedemos sin luz porque los transformadores de luz de energía eléctrica se verán anegados y habrá cortocircuitos. Puede que se contamine el agua de beber y las telecomunicaciones caerán en el momento que no tengan energía eléctrica. Si no tienen generadores o no tienen baterías, en el momento que tenga la ola dejarán de trabajar y si las tienen, pues aguantará unas horas hasta que se acabe bien la gasolina del generador, en el caso de que no se haya anegado, o las baterías. Durante varios días tampoco habrá carreteras. Todo estará lleno de basura, de escombros, sobre todo de coches, de mesas, de sillas, de todo lo que haya por la calle que lo arrastre. Y si ha entrado en casas, pues puede que también esté lleno de cadáveres y de camas. Eso significará que, para que venga el ejército a auxiliarnos, va a pasar varios días. No habrá ayudas inminentes, como mucho se podrá llegar a las azoteas de los edificios mediante helicópteros. Y puede que por mar se pueda llegar a las zonas costeras más próximas a la costa. Y, por supuesto, al estar en carretera no se podrá acceder a los vehículos, y los vehículos estarán amontonados en las calles impidiendo el paso. ¿Qué significa esto? Pues significa que tenemos que tener en casa preparada siempre la mochila de 72 horas. Para saber qué es la mochila de 72 horas, tienen ustedes muchísimos vídeos por Internet y una publicación nuestra en la dirección de YouTube que les mostramos en pantalla. Bien, previsión estratégica. Si tenemos concienciación o conciencia de autoprotección, ya habremos estado mirando cuáles son los edificios altos cerca de donde vivimos. Y vamos a ver dónde vivimos. Si vivimos en chalés o en unifamiliares con poca altura, que no tengan cuatro pisos, tenemos que estar pensando, preveyendo, cuáles son los edificios altos de cuatro altura que tenemos cerca para poder llegar a ellos en el momento que tengamos bien un aviso de alerta nacional o simplemente sintamos miedo y queramos subir por si viene un tsunami. si no son lo suficientemente altos y tenemos tiempo suficiente para entrar en edificios más altos de 10, 12 pisos, pues lo que tenemos que hacer es estudiar en tiempo cuánto tiempo tardamos en salir de casa y subirnos al edificio de cuatro pisos o al edificio de diez pisos. Es obtenerlo medido. Pero medido no solo uno, sobre toda la familia, porque si vamos a tener niños, o tenemos niños que son pequeños, estos niños también hay que llevarlos y habrá que correr. ¿Vale? Si tenemos mascota, pues ya depende de cómo se deja coger. Porque la mascota, pues al final, pues eso, se ahogará. Y si vemos que no tenemos tiempo, pues intentar subirnos a nuestras propias casas. Eso si vivimos en chalets o unifamiliares de dos pisos, bajo y primero. Si vivimos en pisos bajos de edificios, saber cuánto tiempo tardamos en subir. Porque la parte más segura va a ser la azotea. La ola llegará, arrasará, subirá por la pared, pero bueno, si tenemos 10 o 12 pisos, estar arriba será lo más seguro. Y otra cosa que hay que hacer, como decía antes, la mochila de 72 horas es subir comida. Si estamos en invierno, habrá que subir ropa de abrigo. Y bien, cuando se vaya la luz, durante varios días, algo que va a desaparecer son los congeladores. con lo cual habrá que comerse la comida de los congeladores de los vecinos de arriba. Y si nosotros llevamos comida, pues estaremos ayudando a la resiliencia en ese edificio. No se deje sorprender. Haga previsiones de hacia dónde evacuar y por dónde. Además, coméntenlo con su familia. Participen todos de los planes de evacuación. Sigo diciendo, puede que haya que salir corriendo. ¿Hay personas mayores? ¿Cómo se les va a evacuar? Esto es algo que es de toda la familia, no solo del cabeza de familia o del que está viendo este vídeo. Si están en la playa tomando el sol, fíjese dónde están los edificios altos y sus puertas de acceso. Puede que le pille el tsunami en la playa. ¿Dónde va a evacuar usted? ¿A qué edificio se va a ir? Pues eso, téngalo claro, porque si normalmente siempre se pone en la misma zona, pues ya sea por el chiringuito o por el bar de al lado o porque queda con los amigos, tenga pensado dónde se van a subir. Y si trabaja en zonas que puedan ser inundables, localice dónde puede evacuar en la altura. Es lo mismo. Lo mismo que si está usted en su casa, pues también en su trabajo. No es lo mismo trabajar en un bajo, en un local, que trabajar en un quinto piso o en un segundo piso. Y siempre evacúe por encima de un cuarto piso. Previsión táctica. Bueno, como colaborador de Remer, usted debe disponer de un walkie-talkie y por lo menos un radiotelefono portátil con las frecuencias de Remer de Cádiz. También debe tener uno de vehículo automóvil, de coche, preparado para meterlo en el coche. Pues, aquel VHF de 25 vatios antiguo que tiene usted por ahí que no sabía qué hacer con él, métalo en una maleta con su antena, una base magnética, su micrófono, el cable cuaxial de enlace entre la antena y el VHF, puede ser vivanda, ¿por qué no? y una batería de 7 amperios. Téngala preparado y meta también papel, bolígrafos, auriculares, un reloj y una linterna frontal con pilas para la linterna. Si puede tener una radio pequeña, llévela, también, para escuchar las noticias. No es necesario llevarse la HF. Con VHF lograremos llegar al repetidor R3 y contactar con la sierra o por el canal 15 podremos tener enlace con el alto de las palomas o el alto del bollar para solicitar ayuda y repetir los mensajes que nos indique la subdelegación del gobierno. Sigo diciendo, no hace falta llevarse la HF y unas baterías muy grandes, porque si hace falta llevarse una VHF y poder aguantar unos días transmitiendo con la menor potencia que asegure el enlace. No es hacer un concurso, es compartir la frecuencia y mandar los mensajes que se nos digan. Bien, haga un plan de reunificación familiar. para empezar seguramente habrá más de una gránula con lo cual si a la primera gránula bajamos puede que la segunda nos pille por completo y nos ahoguemos. Quedémonos donde estemos seguros hasta que las autoridades nos aseguren aquí falta una S nos aseguren que el fenómeno ha terminado. para comunicaciones entre la familia utilice mensajes cortos o SMS repito use mensajes cortos o SMS en el primer momento porque luego seguramente nos quedan y se quedarán sin energía los repetidores de telefonía móvil. no llame por teléfono va a saturar la red y encima no va a conseguir comunicarse con nadie por eso utilice mensajes cortos. También es interesante tener un canal de la aplicación Cello Cello o Celo un canal familiar donde puedan mediante datos transmitir mensajes pero eso va a durar uno, dos, tres días como mucho el repetidor en el caso de tener energía. Elabore un plan de reunificación familiar específico para cada posible evento catastrófico que se pueda dar en su localidad. No es lo mismo tener una empresa química al lado de casa o en el ayuntamiento que no tenerla. No es lo mismo tener una base naval en el ayuntamiento que no tenerla. No es lo mismo tener bosques que no tenerlos. Entonces preocúpese por usted y por su familia y haga un plan de reunificación familiar. ¿Cómo hacerlos? Lo tienen ustedes en las dos direcciones que tienen aquí abajo. Finalmente la concienciación grupal. la autoprotección comienza por uno mismo y es una obligación del ciudadano autoprotegerse. ¿Qué significa eso? Pues no hacer el loco, no hacer balconing, no conducir borracho, no cruzar la calle viendo el WhatsApp o escribiendo en el Facebook. Y la protección civil es tarea de todos. La protección civil ya se refiere a un grupo de personas, no a la persona en sí individual. Estaremos más seguros cuanto más planes de evacuación en vertical haya, tanto en casa que en el trabajo, en el colegio de los niños, en los hospitales, en las residencias geriátricas. Colabore con los servicios de protección civil de su ayuntamiento. Si es usted capaz de hacer un plan de autoprotección o un plan de protección territorial o de algo, colabore también con los servicios de protección civil, con la agrupación de voluntarios. Y sobre todo, difunda la necesidad de autoprotección en su comunidad. Cuando hablo de comunidad no me refiero solo a la comunidad de propietarios o a la comunidad de vecinos, me refiero a toda la zona donde usted vive. Sepa hacia dónde debe evacuar. Hable con el presidente de la comunidad de dicho lugar de evacuación. Me tomarán por loco, pero si usted se lo explica bien, seguramente colaborarán con usted. Deben saber que tienen que abrir las puertas después de un terremoto. Que no se hace, no es una broma, es necesidad de supervivencia. Si eres nuevo en la remer de Cádiz o en la remer, la remer, mejor dicho, la remer, no dejes de visualizar el ejercicio 1.755 de la remer de Cádiz que se produjo en 2018. Ahí verás cómo operamos por radio y qué es lo que tienes que hacer en cada momento en lo que se refiere a comunicaciones. Muchas gracias por su atención. Espero no haber sido muy pesado y por favor comparta y difunda la necesidad de la protección civil y la evacuación en vertical. Muchas gracias. 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 Gracias.